PEPILLO Hola, soy Pepillo, uno de los horquilleros del Córdoba Hola, soy Mael, soy el compañero de Pepillo del Córdoba ¿Cuántos años llevas haciendo esto? Toda mi vida, como decimos Por lo menos 30 años O dos o más 30 o 40 años Todas las veces de la mañana, ¿no? Sí Hombre, lo que es el Córdoba Lo que es el primer equipo a levantarme a esta hora Y esto por lo menos la mitad 20 años para ir Bueno, ahora lo que Hacemos es revisar lo que se prepara Porque allá antes de salir Preparamos las cosas de entreno Para que estén un poco más desahogados Preparamos el material Pensamos las sombras Yo ahora me pondré a preparar el partido Para el viernes Y después, bueno, lo que se compra ahora Para entrenar el agua Y vamos a poner las botas Por si no quieren entrenar con las botas Por si no quieren entrenar con las botas que entrenaron ayer Y la otra bolsa es la que yo desmonto allí En la ciudad deportiva O estadio Para que los cuadros la vayan cogiendo O vaya cogiendo la que se pusieron ayer O voy a mirar la bolsa Y coger la que Necesite para entrenarla Yo siempre Yo le pregunto siempre al Preparador físico Que necesita Él sabe más o menos Él sabe lo que hay en la poluleta Si hay algo especial Algunas cosillas especiales Como vaya O alguna cosilla de estas Pues entonces ya Tengo que cargarla Para que nos reparten O bolsu o pinbol Esas cositas Esas no van nunca a la poluleta Esas van siempre que hay gimnasio Misas Que sería la lavandería La lavandería que lavamos la equipación es la grupa de entreno Esta lavandería La verdad que está bastante bien Había sacado las bolsas de los pretos que ya lo he lavado y le voy a meter a la jaboneta, para que no se me olvide. Conforme finalizo el entreno, me puse a preparar la ropa del entreno de hoy. Como veis, ya está todo preparado, ya está todo listo. Ya yo venga tranquilamente, se cambie, que se une, entreno. Tengo toda la bota, ahora la he hecho en la bota esa, la he hecho en la bota esa y me la llevo para el entreno. Estas son las botas que se utilizan para el entreno. Como estáis viendo, está ahí algunos jugadores que están puestas dos pares de bota, se van cambiando. Y después las otras botas recto de bota las tengo por boneta, las tengo que sacar, por supuesto las tengo que sacar. Estas las pongo pegadas allí a los banquillos, al banquillo local, las pongo, no me la dan. Y luego ya por los jugadores que ponen estas, coge la bolsa, mirad en la bolsa y cogen los jugadores la bolsa que ellos crean oportuno. Bueno, aquí esta es mi almacén. Tenemos la ropa. Nada, aquí estamos ahora mismo preparando el partido del viernes. Y nada, poco más. A ver si lo terminamos y finalizamos para que el viernes tenga la lista, la ropa lista. Esto es una estante donde tengo del 1 al 30, donde cada uno tiene su bolsa y así es más cómodo para mí. Así tenemos todo preparado, todo ordenado y ya está. El protocolo que pongo siempre es, por ejemplo, pantalón, ropa interior, calcetines, media, ropa de calentar y aquí tenemos la ropa de partido. Y conforme vayan saliendo, pues bueno, vamos poniéndole la ropa. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días. ¿De nuevo? 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 Bueno, hoy en el estadio, hoy sea más corto el recorrido, pero bueno, aquí estamos revisando la fogoneta, que este es el material que siempre está fijo para entreno. Y bueno, si el trabajo físico quiere algo más, nos lo comunica. Se lo echamos a la fogoneta y listo. Vamos adelante, Rube. Muy bien. ustivan malas y después quedamos tres o cuatro más y ganadas de terremoto vuelca no se que dijiste. Y ganada. Haga todo y ya... Pepe, recogiendo ya lo que queda, ¿no? Estamos recogiendo ya, ya hemos recogido lo que nos hace falta para preparar para mañana. Bueno, vamos a darle un poquito a la botita. Pepe, ¿cuántas botas han pasado por tus manos? ¿Han pasado las cuantas ya, no? ¿Las cuantas? Miles y miles ya, miles y miles de botas. Y no me paso, miles y miles de botas. Imagínate, quince o veinte temporadas, jugadores que te pasan, cuerpo técnico que te pasan, pero bueno, aquí estamos, aquí estamos, porque esto te gusta más que comer que ya decís. Hay una norma con los móviles, que no pueden estar los móviles por aquí. Y entonces, pues es una norma que ponen multa, entonces el míster acudió un pedón y acudió con móvil, y dicen que le va a gustar, pero todavía no es oficial. ¿Eh? ¿El jugador está indignado? Bueno, le está dando muchas vueltas al tema, pero al final no lo vamos. ¡Que no! ¿A quién han querido multar? ¡Nada! ¿A quién? ¿A quién? ¡Madre mía, compadre! ¡Madre mía, compadre! ¡Que se parla ya! ¡Que se parla ya! ¡Que se parla ya! ¡Que se parla ya! ¡Que se parla! ¡Y da, mi te guía! ¡No puedes ver! Lo peor... Pues lo peor que creo que trae un poco de descanso. Lo peor, bueno, pues al final está lo que te gusta, ¿no? Porque tú siempre he convivido con gente del fútbol y no te vinculaste a esto, pues la verdad es que es lo más bonito que hay. Lo peor que he vivido aquí fue un descenso la segunda vez y lo mejor el ascenso a primera división y estar aquí lo mejor para mí, esto es mi vida, me encanta el fútbol, me encanta mi trabajo.